Recibimos quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad, ya sea por cobros excesivos en los recibos de luz o también por el maltrato del personal que ahí labora. Este tipo de quejas nosotros, la Comisión Estatal, recibimos esa queja, recibimos las pruebas, la mandamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la que tiene competencia en este tipo de asuntos. Una vez presentada la queja, ¿qué pruebas están solicitando para que se le pueda dar el seguimiento? Pueden presentar el recibo donde, en este caso, cuando la queja es en contra o la inconformidad es en contra de algún recibo con exceso de cargos, se presenta una copia de ese recibo y pueden ser recibos anteriores donde diga que se cobra mucho menos, ¿verdad? Y no me queda, bueno, más que invitar a toda la gente para que acuda a esta Comisión, aquí le recibimos su queja y también aquí le orientamos para que pueda presentar también su inconformidad, ahí mismo en las oficinas de la Comisión en la ciudad de Torreón, Coahuila. Bueno, aquí estamos ubicados en la avenida Rivapalacio, número 3, Colonia La Pazuela. Incluso también pueden solicitar asesoría por teléfono. El teléfono es el 76-309-79.